Hey, ¿qué pasa parceros? Bien o qué, el día de hoy le vamos a hacer la revisión a un artículo nuevo que me compré y es una pistola traumática, le vamos a hacer la revisión a esa arma, que es un arma de fuego, pero es traumática entonces, esta es una vereta 9 milímetros, entonces les voy a mostrar cómo funciona, la vamos a ver disparando la vamos a ver en acción y vamos a sacar unas conclusiones Bueno, antes de mostrar la pistola en acción, les voy a decir entonces, les voy a mostrar cómo viene empacada entonces la pistola viene en este estuche que tenemos acá, esta es entonces la pistola ya enseguida les voy a mostrar pieza por pieza, les voy a explicar cómo funciona acá simplemente les voy a mostrar con qué viene, entonces viene la pistola tenemos obviamente pues todos los carnets y todo el porte de armas y el curso de manejo de armas, de manipulación en fin, tenemos pues todo esto, adicionalmente tenemos este estuche que es para colgárselo como en el pantalón y poder llevar acá la pistola asegurada cuando estamos pues caminando o pues en alguna parte y ya por acá tenemos esta caja de balas que es la que nos incluye, que son, les voy a mostrar son las balas traumáticas bueno, qué es un arma traumática, entonces les voy a explicar qué es un arma traumática entonces esto es un arma de fuego, es un arma que cumple la misma función que un arma real tiene el mismo funcionamiento, tiene el mismo mecanismo, es decir, tiene un martillo en la parte trasera se carga de la misma forma, es exactamente igual la diferencia es que la bala o el proyectil que tenemos acá es un proyectil que no tiene, o sea, no es de plomo, sino que es de goma entonces el proyectil que tenemos acá es de goma, esa es la diferencia por eso es un arma traumática, porque pues se supone que al ser de goma no es tan letal que un arma real sin embargo pues obviamente esto no es un juguete, esto realmente tiene dos tipos de usos puede ser un uso deportivo o puede ser un uso de defensa personal yo me la conseguí principalmente por motivos de seguridad, de defensa personal y pues ya tuve el privilegio de usarla una vez pero a lo que voy es de que esto no es un juguete, es decir, esto es un arma que de hecho cuando a mí me hicieron la inducción y el manejo del arma, el curso de inducción para el manejo del arma me explicaron que si uno dispara a menos de 30 metros de distancia con esa pistola y le impacta a una persona es letal, es decir, usted mata a la persona entonces a lo que voy es de que las personas que les llame la atención de comprarse este tipo de artículos tienen que tener muy claro que se le da un uso para defensa personal o deportivo pero no es un juguete bueno, ahora les voy a mostrar cómo se carga esta arma y cómo funciona entonces esta arma, esta veleta 9 milímetros tiene el mismo funcionamiento que un arma real como les dije pues anteriormente tenemos entonces un seguro que es este de acá que cuando está en F significa FIRE y cuando lo pasamos a la bolita roja queda asegurada entonces ahí no nos dispararía el arma, ahí queda ya asegurada en este caso les voy a mostrar entonces cómo se carga el arma lo que tenemos que hacer obviamente es coger pues el cargador que es un cargador de un proveedor metálico acá es donde vamos a meter las balas entonces cogemos el proyectil que es este y lo introducimos por acá se le hace presión y se mete vuelvo y digo como un arma normal es decir, con un proveedor completamente normal así quedaría ya cuando queda simplemente ingresamos el proveedor y cargamos el arma y ahí queda bueno, otra cosa que les quería mostrar es el proyectil como les dije pues anteriormente los proyectiles que tenemos acá son completamente normales sin embargo lo que cambia es el proyectil que en este caso es de goma entonces les quería mostrar pues la punta del proyectil ahí se ve claramente que es una cosita negra esto es goma sin embargo lo que les digo como esto se impulsa igualmente con pólvora es decir, funciona como un cartucho normal entonces puede ser letal si se dispara a una corta distancia ya pues de más de 30 metros de distancia podría digamos generar traumas por ejemplo partir huesos, costillas generar cualquier tipo de trauma pues en el cuerpo de la otra persona bueno, ahora vamos a mostrarles la pistola en acción haciendo un tiro al blanco a esta lata que acabamos de dejar aquí en esta rama listo, ahora vamos a ver entonces como es la pistola en acción simplemente metemos el proveedor le quitamos el seguro cargamos el arma y vamos a dispararle a la lata que les mostré ahora bueno, después de mucho intentarlo le logramos dar a la lata y así es como queda entonces la lata después de que lo impactó el proyectil ahí se ve pues como quedó el sonido la verdad es que es supremamente potente o sea, es el mismo sonido es exactamente igual que un disparo de un arma real ustedes lo escucharon en el video y cuando uno está en un lugar cerrado o incluso en este tipo de lugares que son abiertos el sonido se siente muy fuerte bueno, espero que les haya gustado el video y que les sirva si se quieren conseguir un arma de estas traumáticas ya saben que esto no es un juguete pero sirve mucho si la están buscando para defensa personal o pues para fines deportivos como les digo yo ya la tuve el privilegio de usarla en una situación pues que me tocó pero sí, es un arma muy práctica es fácil de usar simplemente es aprender lo básico hacer el curso de manejo de armas como les digo y ya pues va a ser muy útil entonces ya saben que si les gustó el video y quieren ver más contenido le pueden dar like al video y suscribirse al canal y si tienen cualquier tipo de recomendación o sugerencias para próximos videos déjenmelo en la caja de comentarios